Justicia divina. El tema es que esa Kayle le iba muy bien contra Yashu. Que algo ocurra. Bien sincronizado los chicos de Dangwon. Algo que mencionaban en el sector de análisis era que hay que controlar a Yankos. Si es que quiere tener oportunidad, Dangwon. Cuidado, Wonder muy atento. Está metiendo mucho daño. Caño se le complica. Oh, se va a encontrar con la sorpresa. Caps no sé si tiene el daño. Sí, le bastó de sobra. Primera sangre y ahora son tres contra dos. Se le complica el escape con Destello. Esplazamiento de barriga. Quemando Destello en Uguri. Lo deja en posición oportuna. Y ese asesinato. Se mueve nuevamente Caps. Buscando el asesinato en contra de Uguri. Se dieron cuenta. Ahí está el queso, dicen. Este es nuestro. Lo vamos a asegurar. Y efectivamente se lo van a llevar. Es clave. Y Wonder también. En el punto de que si están atentos a la partida. Se nota demasiado la diferencia de G2. Eso ha sido un gran partido de Wunder. Exacto. Atento. Caño complicado. Uy, se viene a vengar. Y mira, se lo lleva a Yankos, me imagino. Porque claramente le han robado la jungla. Lo han molestado. Y así se paga. Con sangre. A ver, en este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Va a suceder que va a morir seguramente en Uguri. Y parece que ese es el caso. Está complicadísimo. Uy, quedó la torreta. Caps en coma. Un golpe más. Tardó. Sufrió. Lo intentó. Pataleó. Pero no pudo. No pudo. 4-0 el marcador. G2. ¿Qué se impone? Sí. Uno de los grandes problemas que está teniendo en estos momentos Damwon es el tema de Caps. Que una vez que consigue ese primer asesinato y consigue las bonificaciones, puede presionar con toda a Showmaker. Y eso le da la posibilidad de comenzar a rotar. Cuidado. Querían buscar el asesinato. Está muy arriesgado. Perch, cuidado. No, Dios mío. Lo jugó perfecto. Beryl. Se viene con todo. Destello incluido. Va a caer. Pero aún así se lleva el asesinato de la Carreador. Se confió demasiado. G2 no venía en refuerzos. No había oportunidad. Kanyon había muerto hace siglos. Así que podía estar en el carril inferior. Se confía a la botlane de G2. Y lo paga. Va a ganar el 9-1, al menos no. Cuerpo a cuerpo. Y al otro extremo que está pasando. Acción en todos lados. Los chicos son todos buenos. Entraba sincronizada. ¿Para dónde vas? El combo completo en contra del Showmaker. Que lo hacen pedazos. ¿Qué tienen? Algo se está ensañando contra Nuburi. Que paren, por favor. Porque no es solo en esta partida. Ojo. En la mayoría. En casi todas, diría yo. Ha sido así. Ahí está. Que no lo pueden lanzar por atrás. No se preocupen. Porque se viene. Caps. Salta al cielo. Su reggaetón. Y se lo lleva sin problema. Más o menos. Yo creo que intuía que podía haber algo ahí. Pero muy atento a la jugada. ¿Qué pasó? Mira, ahí está. Lo tiró. Listo. Lo para de pecho. Lo frenan. Pensando. Ojo. Wondre está pensando si utiliza su distorsión del entorno o no. Porque sabía que le venía más de uno. Uy, lo utilizó al lado. Dios mío. Escapa. No. No alcanza a escapar. Sin embargo, han ido tres al carril superior. Podría ser esta la oportunidad de derribar el carril inferior. Efectivamente. Está Caps. El Super Caps que se mueve de aquí para allá. Buscando objetivos. Se va a llevar la torreta en el carril central con Heraldo. Podría ser otra más. ¿Serían dos torretas por una? A ver. No lo sé. Llegan cuatro. Llegan cuatro al carril central. Uy, Perks. Que caía ahí. Entre medio de todos. Se logran llevar eventualmente la torre. También la del carril inferior por dos asesinatos. Igual podría valer la pena. Sí, también. Aparecían cinco, cuatro bengalas más o menos en contra de Caps señalándolo. La teleportación de Wunder para salvar el día. A ver si puede acompañar a su carrilero. Dios mío. Lo que está pegando es que también Uri no tiene nada. Prácticamente lo han matado demasiado. Es invulnerable destello. Dios mío. Llegaba a los refuerzos a tiempo. Fallaba. Ese última. Rafa Garjana por parte de Wunder. Aparecía Berl cortando el paso. Dándole tiempo a su escuadra para que no llegue los refuerzos de G2. Sin embargo, muere. Será recordado como un héroe. Aquí el gran problema es que Perks está a dos minutos. Pero pudo sortear. Sí, no puedo hacer nada en contra de eso. Uy, Nugori. Le vienen dos encima. Le quieren cerrar el paso. Muy bien ahí la replegada. Pero no la alcanza lamentablemente. Tenía la fase de... De la mejor manera la soleada del subtítulo. Y está en una posición para poder pelear. Con todo en contra de Mickie X. A ver si gana tiempo. Una carga en las profundidades en contra de Nugler. Le caen cuatro encima a Mickie X. Hace inmunolado unos segundos. Perks está ahí. No puede hacer mucho. Lamentablemente cae nomás el soporte de los chicos de G2. Que lo han intentado. Va a terminar botando la torre tier 2. Gratuita del carril inferior. Los chicos de Down 1. Ahora sí, van por Barón. No sé si para terminarlo finalmente. Le están quitando la mitad de la vida. Fuerza a la teleportación. Ya se llevó la torreta. Así que esto es ganar o ganar para los chicos de Down 1. Con que no mueran. Simplemente se repliquen ahora. Ya ganaron el intercambio. Uy, cuidado con el daño explosivo de Perks. Lo hacen invulnerable. Con ese asedio al Barón. ¿Cómo murió Mickie X? Mickie X murió mientras nos deteníamos. Lo atraparon. Lo atraparon al principio. Y antes de que comenzara la iniciación. Y que comenzara todo. Murió justamente en esa zona. Atento, Beryl. Ya no tienen la definitiva en esta ocasión. Showmaker para salvarte la vida. Así que no perdona de inmediato. Wander se lleva el asesinato. Nuguri en coma. A ver si alguien más se adelanta. Quemando el destello. Ojo Perks. Minuto 24. Quema el destello. Para llevarse el asesinato. Si con esto se lleva el Barón vale la pena. Si no, no se si tanto. Lo logra levantar. Ahí está. Lo levanta. Lo pasea. Salta. Ya no llega. Ya no llega. No hay chance. No hay manera de que puedan llegar. Así que se lo van a llevar nomás el Barón. Los jugadores deje 2. Muy bien ejecutado. Y por si acaso ahí. Mira la botana. ¡Oh! El botana. Hace muchísimo a favor de los chicos de G2. Pero cuidado. Porque Damwon vuelve a iniciar. Cuidado. Llega a nukear con instinto asesino. Y parece que sí funciona. Porque va a dedicar en contra de Perks. Y se lo va a terminar llevando Mickey. Es complicado. Tiene botas de movilidad. Si las tiene. Se le van a cargar ahora. Que no le peguen. Que no le peguen nada para que se active. Ahora se empieza a mover muy rápido. Pero llegan los súbditos. Y Nuguri lo va a aprovechar. Intenta ganar tiempo. Que distraiga. Mientras. Porque el empuje por parte de G2. ¿Qué? ¡No! ¡No te lo voy a creer! Se va. Tiene Barón. Podría haberse escapado. Además. Bueno. Es que. Además se arma semitanque. Así que mucho cuidado. Atento con esto. Cañón. Se le podría complicar. Llega a Nuguri. Son demasiado. Muy buen muro de viento para evitar el control. Lanza la definitiva. Está complicado para salir de ahí. Ralentizado. Caps en coma. Un golpe más. Le dan salto en explosivo. Se los acerca más Jankos. Así que finalmente termina cayendo Caps. Mientras tanto al otro extremo. Vemos que están llegando el inhibidor. Y se lo van a terminar llevando. Jankos solo gana tiempo en este momento. A ver si puede escapar. Parece que sí. Y ojo. No te la creo si se salva. Se la pinta la sorpresa. Ganando tiempo. Se termina llevando finalmente el asesinato de Mickey X. Mientras Jankos sigue hostigando. Ojo. Está solo. No hay nadie cerca. Recién vienen en camino. Recién vienen en camino. Gana tiempo importante. Se mercatan de esto los chicos de Van Wamp. Se empiezan a replegar. Llega el refuerzo Ganyon en camino. Perkz tiene daño de sobra. Wunder también lo tiene. Se lanza de frente. Jankos como línea frontal. Y mejor dicho nunca. Y se terminan llevando un palo de asesinato. Cuidado. Llega Nuclear. Ahí está. Hacer estallero a todos. Intenta llevarse un palo de asesinato. Cuidado con esas ráfagas cercanas. Hace pedazo a Nuclear. Dios mío. No te lo voy a creer. Terminan sobreviviendo de igual manera. Se la fin se activa. Y ahí está. Exterminio por parte de G2. Que ahora sí se perfila para ganar esta partida. Quieren llevar. Faltan todavía 5 segundos para que aparezca Ganyon. Tendría que hacer un milagro. Wunder está pegando muy fuerte. Yankos de línea frontal. No hay chance. No hay oportunidad. Lo lanza a tu casa. Lo manda Ganyon. Yankos se impone. Wunder también. G2 sobre Corea. En esta ocasión clasifican y avanzan. En contra de SKT. Cuéntame JJ. ¿Qué tenemos? Tenemos GG. A favor de G2 que consigue.